si bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un nuevo vídeo de la llamada del descarte o dejar ya el micrófono aquí que para hacer la gracia muy bien pero si no los vecinos igual bajan aquí con la policía bueno chicos ya sabéis que hace como 10 días más o menos os traje el primer episodio de esta serie una serie donde si no conseguíamos el récord del mundo teníamos que descartar un jugador de 400 mil monedas mínimo ya sabéis que en ese vídeo me tocó descartar un icono bastante tocho para que no lo viera se va a dejar por aquí arriba una tarjetita y en el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a subir el nivel estamos ya chicos prácticamente en septiembre tenemos fifa 20 a la vuelta de la esquina ya visteis que ayer también tuvisteis un nuevo vídeo de fifa 20 pues lo que vamos a hacer es si no conseguimos el récord del mundo vamos a descartar un jugador pero en el día de hoy el precio mínimo chicos va a ser de un millón de monedas además va a ser especial imaginaros que decimos yo que sé página 4 jugador número 3 vamos a ver cuál sería el que tendríamos que en la página 4 tendríamos en el número 3 a mbappé tops que cuesta casi 3 millones de monedas así que chicos vamos a hacerlo luego en la llamada en caso de producirse la vamos a hacer a dj mario si no me lo coge pues llamamos a pumus así que chicos como digo siempre si os gusta esta serie apoyarla con un buen me gusta también lo que vamos a hacer el día de hoy es hacerlo en dos intentos porque sí que es verdad que es bastante difícil que a la primera consigamos el récord del mundo me lo dijiste y también en el otro día así que vamos a tener dos intentos así que chicos vamos con el primero venga pagamos por aquí chicos y a ver formaciones que tenemos para un récord del mundo necesitamos bueno está de mc os puede estar bien porque está el pelé está el maradona o sea ésta podría estar bien venga otra vía está 4 222 ni damos cuáles 8 que estos precisamente los que sean los mejores a ver me acoger a un coche yo creo porque al final es y corno y me lo pone en el lateral derecho ya pillamos a ococha delantero centro 8 karim el más 8 en mertens bueno el más 8 benzema pero claro benzema tiene cartas mejores aunque todos tienen cartas mejor venga pillamos a benzema que al final es medio fácil darle la química con franceses olí a santander acompañando a benzema tenemos a harry kane no es el más 8 vamos a pillar a kane mediano 21 primer mco un super prime por favor un super prime un vacío prime espectacular veamos a pillar a foden 88 de media que es de la premia por lo menos otro mco aquí tenemos a maradona chicos maradona media 98 bien mcd 8 es 8 bueno a ver tenemos a bus y de media 90 tenemos a fernandinho 88 a ver busquets los dos tienen cartas mejor así que me voy a quedar con busquets que tiene media 90 además así le podría dar la química a benzema y luego a un posible central español este ya no me vale tanto así que vamos a coger a mani garcía medio 82 lo cambiamos aquí de lado nos sube algo la química si ponemos este por aquí no mejora nada lateral izquierdo a ver sala antunes a ver el más tocho azul pero ya sería mezclar demasiado y a pillar yo creo hasta la que es de la premier venga sala por aquí defensa un español me vendría muy bien como pique pique tiene cartas mejores tenemos a godín pero claro pique es del barça le podría dar la química a busquets así que vamos a pillar a a gerard no veamos a gerard pique acompañando a pique tenemos a bandai y a bandai lo cojo le cambio por aquí me sube bastante la química y portero un de gea un de gea un de gea un vacío no vamos a pillar a adriano adrián me daría química con los dos que espera que adrián no sea en la carta del liverpool que no sale pero si saliera me daría química con los dos bueno hasta el momento 90 valoración 97 de química necesitamos el banquillo necesitamos el banquillo porque si no estos chicos es imposible que lo consigamos me aporte los suplentes a ver los porteros en la mierda cuando había la somer por media que feo es que feo no tener un portero con química tocha mira fernández este me puede valer no bueno me podría llegar a valer pero no sé qué hacer no sé qué hacer aquí podría coger a echar o me la juego a la la por la media ya chicos hemos venido a jugar necesitamos valoración la la en la siguiente a ver tenemos a jordi alba venga este también vamos a dejar ahí en la recámara porque éste le puede dar la química a pique más adelante venga vale jordi ahí al banquillo siguiente kevin bueno de brunner 97 de media mejor que foden desde luego aunque claro foden me baja bueno de momento le vamos a dejar ahí luego ya veremos si lo metemos o no siguiente del banquillo 9 gola gabriel jesús vamos a pillar a gabriel por si acaso no me vale ninguna así que a gabriel jesús siguiente tenemos a mbappé sterling tampoco me vale nadie aún e insigne por media la valoración esto aún no es récord del mundo ni de cachondeo human son 88 tampoco vale ninguno así que son por media nada este futuro chicos imposible petit 85 de media marcelito también me puede llegar a valer ya me voy a pillar a pedir por tema por tema nada porque me da lo mismo exactamente así que perdida y se queda que liada es que liada 79 media yo creo que podemos hacer hasta autocompletar si queremos plata madre mía lindmanes bueno superprime 91 de media por aquí que tampoco mejora que el problema es que tampoco me mejora y el siguiente 84 me voy a pillar así uso pero chicos voy a darle una vuelta si puedo mejorar aquí algo pero ya digo que este récord del mundo imposible nada chicos imposible aquí no hay nada que hacer no tenemos química no tenemos nada de nada este me sube dos este me sube nada este me sube dos también este nada este me sube uno nada si hay nada nada chicos vamos a por el siguiente pudra porque este vacío espectacular es que ni 190 ya no es que no sea récord del mundo que 195 es que ni 190 sea lamentable venga chicos segunda oportunidad va 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 a ver 4 1 2 1 2 4 3 3 ofensiva venga por fin una con extremos venga esta me gusta a ver capitanes voy a pillar a varán por lo menos para tener un central bueno de la liga santander voy a empezar por detrás acompañando a varán tenemos es que no me vale nadie esto un 89 portero en atocho el portero en alemán superprime lateral derecho liga santander no tenemos sí que tenemos de la premier y vamos a coger yo creo que aurier no aurier 90 venga los cambiamos por aquí ya un marcelo totti aquí me vendría perfecto o un marcelo te firmo marcelo que sea ninguno mendy future star rusilón bertongel y que cojo aquí coja mendy por si acaso saliera un cantetoti vamos a pillar a mendy va no es el de más media pero no me queda otra mira en dos y otro francés rodrí voy a pillar a rodrí venga que tiene un puntito más de media extremo izquierdo jaza rosita vacío neymar mira neymar le da química pero claro neymar tiene cartas mucho mejores sal ni nada más ni nada me ha dado a pillar a ney mco uff uff que feo pinta esto a ver quien cojo y aquí a deulofeu a deulofeu nada vamos a pillar al de más media que Bruno Fernández se hay que sacarle de ahí si o si pero qué mal chicos qué mal le voy a pillar al peor a este a ver si así sube la media extremo derecho un super prime un best vale tenemos a Mare un 93 venga ese bien ese me gusta y delantero centro delantero centro ninguno que me valga así que vamos a pillar a Gameiro Gameiro 84 esto chicos tiene que mejorar mucho o si no el descarte hoy va a ser brutal a ver tenemos a Hugo Lloris que también me vale así que es el de más media pillamos a Lloris siguiente Koulibaly Marcelo mira Marcelo Marcelo me viene perfecto porque le cambio por Mendy me sube 9 puntos le da línea verde a Varane le da línea naranja a Rodri le da otra línea naranja a Neymar así que perfecto Marcelo me ha venido perfecto a ver de aquí ya no son tan perfectos así que el de más media es Villairiña pillamos a Villairiña siguiente a ver Naingolano otra vez que insiste vamos a pillarle por media Naingo o bueno mira el Henderson es ahí en el medio del campo si hay que pillarle vamos a pillar a Henderson me sube 11 puntos y necesitamos un delantero y un MCO es que la química todavía estamos lejos uff uff voy a pillar este de 74 Mané Cristiano 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 no me vale para nada y Mané tampoco pues Cristiano por la media me sube un punto ah bueno claro porque es portugués pero vamos que sin química aquí no hacemos nada Lionel Messi a ver Messi hay que pillarlo Messi hay que pillarlo porque Messi le pongo aquí me pierde dos pero pongo a Gameiro de delantero 93 de química esto ya es otra cosa y ahora llega el bajón aquí llega el bajón vamos a pillar al Vargas este 81 y yo creo que podemos ir haciendo la llamada ya si queréis chicos yo creo que la llamada la podemos ir haciendo ya voy a pillar a William que es me da un poco igual pero a ver si al menos me saliera un delantero de la Premier un delantero de la Premier a lo mejor ya estaba desarmado ni María no me vale para nada Zapata va nada bueno Zapata con Cristiano me estoy intentando agarrar a un clavo ardiendo y vacío esta pillada Sterling es que ni poniendo de delantero nada ay que liada chicos mira el Papu ojo Coutinho espérate a ver a ver a ver a ver si cojo a Coutinho le pongo de extremo Coutinho era la clave Coutinho era la clave por lo menos la química la vamos a tener la valoración es un futraz de septiembre y luego ya aquí pues no me vale nadie así que vamos a pillar a la cancelo que es el de más media y chicos aquí hay poco que hacer vamos a poner vamos a ordenar por media vamos a meter a Ney por Fernández a William 88 le cambiamos por Mendy y no podemos hacer nada más por lo tanto chicos 91 de valoración 99 de química como mucho vamos a tener 100 de química que si no me equivoco aquí lo tenemos 100 de química chicos no lo hemos logrado así que nos toca hacer la llamada del descarte vamos a recoger el móvil esto no me va a ver para nada muy lejos muy lejos ya dio como dije en el anterior episodio si os gusta no sé si además si tendremos tiempo uy mira nos han dado nuevos jugadores Neymar Totti Maradona Agüero ojo de ni tan mal a ver voy a pillarlos vamos a abrir ese sobre a ver ya que estamos pues por lo menos vamos a cambiar esto aquí de lado a ver a ver que 7 jugadores nos dan hoy Maradona Neymar Totti y quien más a ver quien me toca bueno voy a ir llamando directamente mira Luchita Modric aquí tengo a Mario ya preparado Modric 99 mira a ver si nos dan a Nazario Superprime para el equipo solo a Maradona solo a Maradona chicos bueno a ver para probar jugadores no está mal la Maradona aquí combinamos contratos y venga no me enrollo más y directamente Mario a ver mercado transferibles un millón y Mario a ver si llega a ver el número Mario a ver estoy grabando la llamada del Descartes escúchame obviamente obviamente no he llegado al récord del mundo a ver el Descartes va a doler mucho porque es mínimo un millón de monedas a ver dime un número de página el 8 no sé si va a haber 8 páginas de más de un millón de monedas pero bueno a ver 2 3 4 5 6 7 y antes de que vea yo la octava dime un número 11 el tercero y le voy a dar me voy a tapar para no verle a ver a mi lado hay un Henry hay un Cristiano a la derecha seguro hay un Cantetotti y voy a descartar un Ronaldo Nazario pero escucha el Prime el Prime escucha júrame que no estaba viendo madre mía bueno pues nada muchas gracias o sea a ver no tenía otro número que decir que decir el número 3 o sea por claro este Neymar duele pero no duele tanto Henry duele pero no duele tanto Cristiano duele menos también o sea vamos a confirmar si es el más tocho de la página bueno había un Mbappé Totti el Mbappé Totti hubiera dolido un poquito más Ronaldo Nazario chicos pues nada Mario ha decidido yo compro a este Ronaldo Nazario y al Carré y al Carré encima lo tengo porque yo tengo el intransferible pero aquí chicos habíamos dicho que lo comprábamos y lo descartábamos así que nada como digo siempre espero que este vídeo lo reventéis a like si os gusta este tipo de cosas ya sabéis en finamente vamos a tener Discard Challenge muy prontito así que suscribiros y nada Ronaldo Nazario muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo chicos chao ¡Quedo dolor! ¡Suscríbete!